Quisiera ser tu amor, quisiera ser tu amada, quisiera ser tus lágrimas, quisiera ser el aire que respiras, y por tus venas llegar hasta tu curasal. Oh, no estarás cuando amanezca, que no vendrás contigo, noche, 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 tu amor, con las piernas, y por tu corazón, si tú eres la mujer que amó, si yo te Lo que he dado. Un ángel que perdió sus alas Por esperar un sueño que nunca se hizo realidad Y te preguntas por qué Se fue y te dejó Si todo le diste ¿Por qué te traiciono? Un ángel que perdió sus alas Se vergüencería, mi santo Se vergüencería Así que ponte a la cha que te la vamos ya Se vergüencería Que lo cha, cha, cha Se vergüencería, mi santo Se vergüencería Así que ponte a la cha que te la vamos ya Nos robamos la hermana, la tigla, nieta Tremenda nalcura, ten esa muñeca Le he hecho el kilo a esa coeta Si me regalé Yo me pongo mal Imagina tu voz Yo me pongo mal Cuando pienso en ti Yo me pongo mal Tú me eriste pero como quiera Te daré Otra oportunidad Yo me pongo mal Imagina tu voz Si no me dejé solo Cuando contigo hablo yo me desahogo Estoy triste No me eches pa' un lado Lo que pasé contigo nunca me había pasado Tuvimos separados solo por un momento Te pongo todo claro Sabes que no te miento Yo soy de la calle Y tengo sentimientos Yo con nadie a mi me dejé solo por un momento Yo te quiero a ti Y yo soy de la calle Tú no le pare, ven dime que si Yo te quiero y tú me quieres a mí Yo te quiero a mí Dale, ven y vámonos de aquí Hace tiempo que sé que me estás mirando Bateando tu flow, mamá Y te has cara de que tú me estás gustando Dale, ven y vámonos de aquí Venga, vamos Vámonos a relajarnos en tu cama Haciendo desacatos, mami, venda Vámonos a desacatarnos en tu cama Haciendonos relajos Si tú eres copolo, ven, levanta tu mano Dame otro trago pa' ponerme malo Si tú eres rapero, cabecea bien bacano Dame otro trago pa' ponerme malo Si tú eres un tigre, ratata, levanta tu mano Dame otro trago pa' ponerme malo Cabecea ritmo del viva cano Vamos a beber, vámonos bebé Vamos a beber, vamos a gripear Vamos a gozar, vámonos a desacatar Vamos a beber, vamos a gripear Que esta noche nos vamos a parrandear Los menores sofocando en el fin de semana Anda con la prima Estamos en cuartos menores y pinta bancarna Estamos gozando en la... Estamos gozando to' la buena Y ustedes tan claros de eso Tonto nos vamos a quedar Estamos gozando to' los muertos menores y pinta bancarna Estamos gozando en la... Estamos gozando en la... Yo soy el que te roba la mirada Yo soy a quien deseas querer Yo soy el que te tiene hechizada Yo soy a quien no puedes tener En tu cama yo quiero mangarte De la disco déjame robarte Date ron pa' que te desacaste Pa' que en el carro tú me desbaraste En tu cama yo quiero mangarte De la disco déjame robarte Date ron pa' que te desacaste Pa' que en el carro tú me desbaraste Te llevo la disco llamada Macumba Yo soy tan bueno pa' irnos de rumba Yo estoy nadando, sigame mirando Yo estoy, sigo empezando Sigan nadando, sigame mirando Yo estoy, sigo empezando Vamos de rumba esta noche los dominicanos Lugar y vamos a Juana Pa' desacatarnos Los dominicanos Vamos de rumba esta noche Mami yo soy el que va a ponerte loca El que con la boca te va a quitar todas las ropas Quiero ponerte loca, 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 loca Montarte en una nube que te lleve pa' Europa Mami yo soy el que va a ponerte loca El que con la boca te va a quitar todas las ropas Quiero ponerte loca, 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 loca Montarte en una nube que te lleve pa' Europa Quiero ponerte loca bailándolo pegado Esta noche mami te he descontrolado Haz lo que tú quieras que me dejes Luego, luego, todo he sido solo para ti Luego, luego, todo me hace que olvídate de mí La forma en que jugaste con mi corazón no vale Contigo solo vive una desilusión Dicen que me quieren derrotar Dime quién, quién contra mí Estos palomos dicen que tienen más flow que yo Dime quién, quién contra mí Dicen que pueden superar mi suaga, el micotorrea Dime quién, quién contra mí Dime quién, quién contra mí Dime quién, quién contra mí Atención Báilame pegao mamá, báilame pegao mamá Báilame pegao papá Báilame pegao mamá Báilame pegao mamá Como los ochentas En los tiempos de bolero Como los ochentas Iglesia It's your boy Calapeso el dólar Back in business Highroll is family Baby santo En la escena Compay entertainment manito Calapeso Highroll es la familia J.B.I.R. J.B.I.R. Micky la mano biónica J.B.I.R. Record Uno compay entertainment Baby santo Mr. Pen Pen El Chala Con Micky la mano biónica Otro nivel musical Ya ¡Ya! ¡Ya!